Este video es para aquellos que les gusta el cardamomo, que les gusta percibir el cardamomo en una fragancia. Esas fragancias donde predominan ciertas notas, en este caso cardamomo. Y sí señores, esto es un flanker de una fragancia de la cual ya les hablé, muy económica, de la casa estadounidense Avon. Esta es la Mesmerise Mystic Amber. Y bueno mis amigos, si quieren saber cómo me fue con ella, cómo fue esa experiencia usándola, los invito a que continúen viendo este video. Sí señoras y señores, como les dije al principio, hoy vamos a hablar de esta fragancia. Esto es un Eau de Parfum, lanzamiento del 2020. Esta es su caja. Una presentación de 100 mililitros. Esta es la Mesmerise Mystic Amber de Avon. Creo que es el flanker más reciente, si no estoy mal, de la línea Mesmerise. Esta es la presentación Eau de Parfum. Recuerden que el clásico del 92 es un Eau de Toilet. Ustedes ya vieron ese video y los que no lo han visto les dejaré por aquí. El enlace para que lo vean. La botellita es igual. La botella es totalmente parecidísima. También, únicamente el color, el mismo diseño. El cuello, pues, en este caso dorado. Creo que sí, igual que la clásica, la Eau de Toilet. El tapóncito, este, el tapón del spray, del atomizador en plástico. Algo que no me gusta. O la tapa muy sencilla. Pero en sí, el diseño me parece bonito. Así se ve muy bonito el diseño. Me parece a mí, ¿no? Obviamente son gustos personales. Hablando de las notas, bueno, nos quedamos muy cortos. Las notas principales que se destacan, por lo menos lo que declara Eau de Toilet es el cardomomo, el sándalo y finalmente el ámbar. Deben haber muchas más notas. Sí, pero pues es lo único que declara Eau. Supongo que son las notas principales y por lo menos lo que es el ámbar y lo que es el cardomomo. Se percibe completamente, casi que es de principio a fin. Y muy, pero muy bien. Esta es una fragancia que me recuerda un poco lo que es esta Black Onix de Armaf. De la línea Nietzsche de Armaf. Me la recuerda, obviamente no tiene la potencia, le carece de notas porque no es que sea igual, pero me la recuerda. Hablando de tiempos antes de irnos a las notas, bueno, ya les dije las notas, pero de pronto hablando de lo que yo percibo. En el secado, a ras de piel, es una fragancia que seca cuando ya muere, muere. La fragancia, la verdad, a mí no me gusta mucho, por lo menos es de esos aromas que no me gusta como cierran. Se siente algo entre lo terroso y lo húmedo. Al parecer puede que tenga algo de vetiver también, pero ese vetiver tirando a lo húmedo, insisto. Entonces alguna de esas dos notas puede tenerla entre el vetiver o el musgo. Y en el secado, pues lo percibo así. Obviamente es mi percepción y pues no lo están declarando. Es lo que yo de pronto alcanzo a percibir. No se percibe por lo menos tan amaderada y ni tampoco es tan cremoso. Es una crema, una parte muy sutil. Esa parte amaderada le da como un toque muy cremoso, pero ligero. Una crema muy ligera. Un dulce muy fino. No es tan dulce. La fragancia en ningún momento se va a comportar dulce. De hecho, se va a sentir como ácida. Algo ácida. Supongo que el cardamomo, es que la verdad el cardamomo aquí predomina bastante, bastante. Y ahora sí, voy a atomizar un poco. Se le alcanza a percibir algún cítrico que no lo declaran, pero probablemente tenga algo de pronto de... No sé, bergamota, de pronto algún tipo de limón, lima, no sé. Algún cítrico se le percibe, alcanza a percibir. Algún cóctel de cítricos, puede ser. Que no son tan predominantes. Algo fresca, un... No sé, una salida un tántico fresca, que no dura más de 15 minutos esa salida así. Con puntos saladitos. Yo creo, yo supongo que esto tiene, se le alcanza a percibir también algo del ADN, el clásico, el original. Y yo supongo que tiene algún tipo de resina. No sé por qué también siento la sensación de, de pronto, de percibir algo, alguna resina, no sé. Algún incienso, algo ahumado, no sé, puntos saladitos. Y se siente muy fresca en esa salida. Ya con el tiempo, ya por lo menos después de los 15 minutos se empieza ya a volver. Ya, el cardamomo ya coge la batuta y casi que de ahí en adelante, hasta el fin, casi que al final, está muy presente ese cardamomo, muy ácido, no sé, con toques amargos. Pero dándole una seria de la fragancia. Y no sé, un carácter impresionante, delicioso. El sándalo, junto al ámbar, aportan algo de cremosidad. El sándalo es una madera dulce, no es una madera seca. Pero pues aquí casi no se siente. No sé si de pronto es la misma mezcla, de pronto resaltan más notas que otras, como el cardamomo, por ejemplo. De verdad que se siente unos punticos, como saladitos, como a esaumerio. Uf, delicioso. Lo único, bueno, vamos a hablar ahora sí de pronto de lo que a mí no me gusta, o por lo menos sus puntos débiles, y son sus prestaciones. La fijación en mi piel, por lo menos en este clima de Bogotá, realmente no supera las 6 horas. Siendo uno de Parfum, creo que lo más que puede llegar a durar en mi piel son 6 horas, 5 o 6 horas. Muy, pero muy difícilmente 5 a 6 horas. Desafortunadamente me decepcionó en este sentido esta fragancia. No sé a ustedes cómo les he dado, los que ya la tienen, los que la han usado, no sé cómo es su experiencia, pero en mi caso es esa. Tristemente debo decir eso. Una proyección de por lo menos la primera hora se siente bastante bien, pero en adelante se recoge, se recoge y deja de proyectar como uno quisiera. Se vuelve una fragancia muy unipersonal, una fragancia para pareja, una fragancia para salir a conquistar, para una salida, por ejemplo, para salir con alguien. Pero no es una fragancia, digamos, para el antro, para nada, nada que ver. Creo que es más escandalosa la clásica, siendo uno de Toilette. Esta fragancia, no sé, aromáticamente es deliciosa, espectacular. Les gusta a mis compañeros, a mis compañeras. Tengo chicas que les encanta este aroma. Sin embargo, es una fragancia que si yo no les pregunto, no la perciben, a menos que se acerquen. Solamente me lo elegió una compañera y eso porque se me acercó en algún momento a decirme algo en el oído y se dio cuenta y dijo que olía rico. Pero no es como en otras fragancias que ya desde un poco más de distancia, por lo menos, ya la perciben. Entonces, punto de encontro, o sea, punto a favor, muy económica. Es una fragancia muy, pero muy económica, accesible. Aquí en pesos colombianos, por lo menos alrededor de los 40 mil pesos, 45 mil pesos, se puede conseguir muy fácilmente la fragancia. A veces viene con el desodorante, con talcos, bueno, etc. O a veces vienen dos por 60 mil, esta y otra, la retro o la black, o la misma clásica. Entonces, ese es el punto a favor, muy económica. Lo malo es que hay que estarla reaplicando, por lo menos para el diario, desafortunadamente hay que reaplicar bastante. Por más que atomice, la sensación es la misma, señores. Y los demás no la perciben, o sea, tienen que acercarse bastante para percibirla. La primera obra, por lo menos reciben atomizada, sí, sí se percibe. Pero en adelante, la fragancia baja, constantemente baja bastante su rendimiento, y ese es el punto negativo que tiene esta fragancia, desafortunadamente. Esta fragancia, donde fuera más potente, uff, sería genial. Hablando de edades, creo que por lo menos 20 años en adelante la pueden usar. Deliciosa, de verdad que es una fragancia deliciosa. ¿Vale la pena comprarla? Sí, yo creo que sí. A pesar de esos puntos negativos que les estoy hablando, aromáticamente, si les gusta el cardamomo, definitivamente es una fragancia que deben tener en la colección. De verdad, la tienen que tener, porque representa muy bien lo que es el cardamomo. De verdad que da la cara en ese sentido, pone la cara, pone el pecho, y pues, sinceramente, eso es una fragancia, no es arrolladora, pero sí es una fragancia para disfrute, no solo personal, sino pues disfrute en pareja. Si vas a salir con alguien, esta persona te abraza, va a estar al lado tuyo y la va a percibir. No sé cómo será el comportamiento, de pronto era un clima un poquito más cálido que el de Bogotá. Estos últimos días ha estado haciendo bastante frío, la temperatura ha estado, por lo menos alrededor de los, entre los 4 a los 8 grados, muy frío. Entonces, de pronto, con un clima o una temperatura más alta, de pronto, se comporte diferente. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias una vez más, por haberme acompañado en este video. Esta es la mesmerice Mystic Amber de Eibon. ¡Gracias!